Yo, esto es Faith Family, la familia de la fe, oye, esto es una compañía, con visión, con visión, y sujetada a Cristo, you know how we do, oye Rubén, dile a estos niños como que es. Suelta la música, de forma drática, pasan los segundos y esperan la fanática, suelta sus palabras como de forma esporádica, se ve perdido pero tiene mucha práctica y táctica, habla de cora con rimas fantásticas, dicen que viene de la vieja escuela, de la clásica, y cuando canta como que el chamaco deja huella, exhortándote a que deje ya la vida aquella. ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí ha llegado el combo de las inteligentes, los que antes eran pocos y ya somos bastantes, y sé que no escuchaba mi música ignorante, y ahora escucha a Rudel y tú quieres pegarte, venga! No sé cómo esos que siempre tiran con el mismo flow, con el mismo song, con el mismo bow, con la misma jerga, como el mismo don, con el mismo flavor, el mismo sazón. Manos con razón les hace falta callejón, soy de Cristo hasta home, de todo el pichón, me meto tu disintrón, y mucho menos con el blog, de Cristo está pasado con razón. ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! El ronco, esto es la familia de la fe, Jesús está en la consola, jajaja, pito leque, hazlo tuyo hijo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, es que ya no quiero Cuba libre, quiero expresarte que hoy me siento libre, y que Jesús es mi calibre. Entro sincero, ahora voy sin miedo, acabo de entender que me respalde en este duelo, es el caballero que viene sin miedo, lo veo en un caballo blanco que viene sin freno. Grito dando gloria a nuestro Padre Esencial. Escúchalo, entiéndelo, ya se formó, aquí llegó, él me llamó, me pidió, y me dio, aquí estoy yo. Escúchalo, entiéndelo, ya se formó, aquí llegó, él me llamó, me pidió, y me dio, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Vamos activándolo, 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 activándolo. Dile que preparen los guantes, porque la bajamos a 97.